Hola, este es un mensaje para el señor Rubiales y el señor Tebas. Estoy aquí por Madrid paseando a la peque. Bueno, como padre me surge una duda. Si yo estoy en el estadio con mi hija y tengo al lado a alguien que está gritando insultos racistas, ¿qué es lo que debo hacer, Tebas? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Cuál es el código de actuación? ¿Debo acudir a la empresa de seguridad privada del estadio? ¿Debo buscar a un empleado del club? ¿Debo grabarlo con el móvil e ir a la policía? ¿Debo tomarme la justicia por mi mano? No, yo sé que eso no. Por favor, si es tan amable de interrumpir su sesión de canapés y explicarlos a los aficionados del fútbol cómo podemos evitar este tipo de situaciones. Usted que está tan comprometido con erradicar el racismo de los estadios de fútbol, informe a la población. Paz y amor.